Luego de varias denuncias ciudadanas recibidas por sufrir accidentes a la falta de señaléticas en la obra de la avenida Lázaro Cárdenas, el secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Mario Rodríguez Loesa, mencionó que los propios ciudadanos se las roban y siempre se tienen que andar reponiendo. Todo, o sea, se pone un cordel y se lo llevan, se pone en madera y se la llevan, o sea, hay gente que a eso se dedica. Entonces, hemos insistido con el contratista todos los días, todos los días de que ponga, hemos caminado con el presidente, ustedes lo han visto, y vemos que un día está señalado y al día siguiente vamos y ya no hay nada. Entonces, es una cosa de diario estar viendo esto, se la quitan, se vuelve a poner. Ese día que fuimos con el presidente, el lunes, había una señal ética que el martes que fui ya no estaba, o sea, cintas y demás. Igual tablones para los pasos de las banquetas rotas se los han llevado. Entonces, por eso ya la constructora pone un triple A y que está todo inestable, que es más barato, porque pone un tablón, se lo llevan. Entonces, es cosa de que también los ciudadanos tengan más conciencia de que una obra no es para que se lleven las cosas, sino para que respeten. Asimismo, mencionó que hay un buen avance físico de la obra y planean entregar de todo lo que corresponde al arroyo vehicular a finales del mes de agosto. En cuanto a las banquetas, esto quedará en el contrato, el cual está estipulado en el mes de septiembre. Lázaro Cárdenas está previsto tener todo el arroyo vehicular en agosto. Las banquetas se van a hacer todas, por eso lo que se rompe no se está reparando, porque se van a hacer. Es un contrato que va a quedar en proceso, ahora en la entrega y recepción, pero es un proyecto que está previsto terminarse en la fecha del contrato, que será a finales de septiembre, yo creo. ¿Qué avance lleva ahorita? Las banquetas todavía no, apenas van a iniciar, pero sí ya el avance, bueno, lo que ya se ve ya de concreto y eso, pues ya está terminada una parte del arroyo vehicular. Faltan, pues, dos terceras partes aproximadamente, pero está previsto que terminemos en agosto. Sí, dan un porcentaje de la parte que está terminada, que es muy poco todavía al 100%, pero bueno, todos los días estamos avanzando. Ese porcentaje fue del día lunes, creo, entonces ya ahorita es un poquito más de lo que hablaban ahí de porcentaje. Sobre todo porque la parte del mercado y de Virrey de Mendoza hacia Vicente Santa María, ya prácticamente están las tuberías terminadas, que es lo que más se entretiene muchas veces en la obra. Ese es algo que ya… El tema de las banquetas, entonces, es una licitación aparte. Es una licitación. Ya está contratada, se acaba de hacer en esta semana el proceso de la asignación de las banquetas y estas se iniciarán, yo creo que en la próxima semana, en los tramos que determinen, yo creo que la parte que ya está terminada de concreto ahorita, ahí empezar las banquetas. Dicha obra está realizada con una inversión superior a los 27 millones de pesos en un largo total de 680 metros. Josué Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.